¡Adiós! 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 Es el bello sin tu mentalidad Y haces durante el día Juegando en esta ciudad Sabrá Dios que dolor abraste Si no lo sé Que sentimientos Abrazas en mi corazón ¿Tienen ganas de cantar o qué onda muchachos? La voz de la banda Las patas mojadas de brandy de rock Las piernas rozando tus senos Las patas mojadas de brandy de rock Las piernas rozando tus senos Las patas mojadas de brandy de rock ¿Cómo dice? Las piernas rozando tus senos Las patas mojadas de brandy de rock Dice Las piernas rozando tus senos Ok, vamos a escuchar a todas las nenas cantando conmigo Únicamente a las muñequitas A ver qué tal Las patas mojadas de brandy de ron Las nenas Las patas mojadas de brandy de ron Las nenas Las patas mojadas de brandy de ron Las patas mojadas de brandy de ron Las patas mojadas de brandy de ron Bueno, y los cabrones, ¿qué onda? Los cabrones, ¿qué onda? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué pasó? Los cabrones a una sola voz Los cabrones, dice Las patas mojadas de brandy de ron Los cabrones Los cabrones, a huevo Las patas mojadas de brandy de ron Los cabrones, a huevo Les ganamos, ¿no? Vamos a darles un chance más a las chavas A ver si es cierto Las patas mojadas de brandy de ron Las chavas Las patas mojadas de brandy de ron Las patas mojadas de brandy de ron